Música Amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches con todos. Amigos, continuando con las sesiones del Residente Cero, tengo el placer y agrado de poder presentar al doctor Jesús Moisés Domínguez Torres, el doctor es médico radiólogo, residente del Hospital Cayetano Heredia, y actualmente también está dentro del grupo de tutores de Vía Médic, es un estudiante de la academia, y luego de pasar ya a una experiencia también en el mundo de la radiología y con las diferentes interacciones que ha tenido en la misma, nos trae diferentes consejos que son muy valorados por todos aquellos que quieren o desean al menos saber un poco más de este hermoso mundo que es la radiología. Doctor Domínguez, lo dejo con la palabra. Buenas noches amigos, primero agradecer a Villa Médic por la invitación a participar de esta cuarta jornada del Residente Cero. El que les habla es su amigo Jesús Moisés Domínguez Torres, amigo presidente de la radiología. Como podrán haber visto que en la primera lámina está la imagen con un fondo negro, podemos ver que la persona está abriendo una puerta y detrás de la puerta está ese fondo oscuro. El fondo oscuro va a representar ese miedo, esa inseguridad que tiene o que tenemos todos los postulantes cuando terminan un examen de residencia y logran ese objetivo. Y se preguntan, ¿cómo me va a ir en la residencia? Entonces empiezan ahí las inseguridades, los miedos. Pero esos miedos es porque no tienen a ese hermano mayor para que los pueda orientar, guiar y decir cómo es la residencia médica. Esta jornada tiene la finalidad de dar eso, de dar esas herramientas para que ustedes, amigos, ustedes, doctores, puedan hacer una residencia muy hermosa, muy linda. Las labores cotidianas en mi especialidad, que es la radiología, son diversas. Ya que la radiología es una especialidad virgen y de terreno fértil, que abarca todas las áreas de la medicina, como por ejemplo, ginecología, pediatría, cirugía, cardiología, nefrología, urología, entre otras. Esta especialidad no solo es la lectura de las imágenes a blanco y negro, sino va más allá, va... Eso es comprender y analizar la anatomía, la histología, la fisiología, la fisiopatología y la terapéutica para poder tener un análisis más amplio de las imágenes y poder llegar a un diagnóstico y hasta un tratamiento. El tratamiento se llega a través de la radiología intervencionista. Dentro de mi hospital Cayetano Heredia, las áreas a las cuales nosotros nos enfocamos son la ecografía digestivo-orológica, la ecografía Doppler, la ecografía musculoesquelética, la ecografía de mama, la lectura de las radiografías, ya sea de tórax, abdomen, músculo esquelético, procedimientos como son los drenajes, dióxias, nefrostomías. Esta especialidad de radiología es una especialidad muy innovadora, ya que está en constante cambio y al estar en constante cambio se necesitan doctores o médicos investigadores. El mercado laboral luego de determinar la especialidad hay campo laboral, si hay campo laboral en nuestra especialidad de radiología ya que es una de las especialidades o de las pocas especialidades que no depende de clínicas ya que esta especialidad tiene la ventaja de su propia empresa de diagnóstico por imagen debido a la alta demanda en el mercado. Y esto requiere una capacitación permanente por parte del radiólogo y del médico residente que se encuentra en preparación para que de esta manera se pueda interpretar y analizar mejor las imágenes a través de ecografía, tomografía, resonancia y hasta pet city. ¿Cómo es la capacitación durante y después de la residencia? Es sacrificada, pero como todas las demás especialidades. Pero si se puede llevar a cabo esta especialidad que es radiología a través de disciplina esta especialidad digo que es sacrificada porque requiere de estar en constante actualización, en constante lectura y en constante entrenamiento en los tópicos de ecografía, tomografía, ganancia, radiología y radiología intervencionista. Algo interesante que hablaba el doctor Moisés es que quizás un poco de las preguntas que nuestros alumnos nos escriben es con respecto a la dinámica de trabajo durante estos tres años de especialidad que el radiólogo tiene. El radiólogo rota todo el tiempo y busca un poco generar curva de aprendizaje en los diferentes procedimientos durante este proceso de formación. La mayoría va a depender mucho de la tecnología que tiene un centro. Ejemplo, muchos centros tienen el tomógrafo a disponibilidad teniendo tres, cuatro tomógrafos en una misma sede hospitalaria y hay centros donde no tienen un tomógrafo propio o hacen una tercerización del tomógrafo. Hay centros que van a tener ecógrafos en todos los pisos de medicina o cirugía incluso intraoperatoriamente y van a haber centros donde van a tener poca cantidad digamos de ecógrafos y solamente van a depender de abono. Hay centros donde no van a tener disponibilidad de resonador propio como hay centros que lo tienen pero tienen una demanda mayor y por lo cual es un poco complicado tener las citas inmediatamente. hay centros que tienen radiólogos permanentemente de guardia todo el tiempo y por lo cual el tópico está lleno de residentes como que también hay centros donde no se puede tener digamos un radiólogo permanente con residentes y donde solamente va a haber una actividad bastante limitada. esto un poco que enmarco es porque es lo que vemos en radiología una especialidad que vive con la tecnología porque es una especialidad que más allá que creo que lo que uno busca encontrar que es solamente interpretar imágenes se queda muy corto la radiología en general es una especialidad bastante profunda porque trata de interpretar mucho la parte clínica con la situación imaginológica y yo creo que va a depender de ver mucho y tener un orden para cada procedimiento para que puedas hacer tu trabajo permanentemente yo personalmente trabajo por ejemplo con mucha radiología y mucha imagen por eso que un poco me buscaron poder entrevistarlo usted doctor para que podamos conversar del tópico y buscamos un poco con la radiología podernos apoyar no solamente en el diagnóstico yo utilizo la radiología para ser terapéutico cuando hago la cirugía endovascular y la planificación me parece que si no fuera cirujano cardiovascular hubiera querido ser radiólogo siempre lo digo porque creo que es una especialidad hermosa donde puedes hacer muchísimo desde donde estando cerca al paciente o estando muy lejos mi primera pregunta que de uno de los estudiantes es muy buena ¿qué le parece a usted lo que es el telediagnóstico en estos tiempos la necesidad de estar lejano a los pacientes pero mantener una actividad muy alta porque se ha visto que los radiólogos han mantenido una actividad mayor antes de la pandemia fue de pandemia a pandemia la actividad pues en pandemia ha aumentado brutalmente pero han tenido la posibilidad de hacer telediagnóstico desde los lugares más alejados usted sabe que algunas partes del país no tienen tomógrafos no tienen resonadores no tienen icógrafos tienen con las justas equipos de rayos X básicos y la idea acá justamente se busca en hacer un telediagnóstico y poder apoyar a otros centros que tienen menor poder resolutivo en imágenes como una alternativa la pregunta es muy dirigida el telediagnóstico en nuestro Perú en nuestro país aplicado a entidades como MinSA o de salud es una gran posibilidad y un gran mercado potente usted ¿cómo plantea lo que vendría a ser los siguientes años para las personas que sienten que la radiología es una especialidad que es necesaria pero ¿cómo lo ve ahora con respecto a lo que vendría a ser el telediagnóstico? Bueno el telediagnóstico acogió su mayor fuerza durante la pandemia debido a la a este aislamiento social que se dio durante la misma pandemia bueno este telediagnóstico para realizar el telediagnóstico se usan diferentes plataformas virtuales o diferentes simuladores como estos simuladores puede ser el radian el osirix que son plataformas muy dinámicas en las cuales uno puede visualizar la imagen en alta calidad puedes medir la lesión puede medir la densidad a través de las unidades de cáncer y también y también de esta manera el radiólogo puede llegar a un diagnóstico y ayudar al paciente y ayudar al clínico para que dé un mejor tratamiento la telemedicina o la teleradiología también ha ayudado a estos pacientes con el diagnóstico de COVID-19 ya que la primera herramienta para el diagnóstico de COVID-19 es la radiografía y como usted mencionaba hay centros que no cuentan con tomógrafo ni con razonador ni con ecógrafo y solamente cuentan con equipo de rayos X y es ahí donde el radiólogo ha tenido que un poco volver a su viejo amigo que es la radiografía y a través de esta radiografía se han podido salvar vidas ya que se han dado ya que se ha dado un diagnóstico de manera un diagnóstico temprano y oportuno para la recuperación del paciente a través del tratamiento que los clínicos le ofrecían y es algo de un detalle importante es con respecto a lo que vemos la medicina post-COVID la medicina post-COVID se ha tecnificado y hace de la imagen su mejor aliado hoy todas las especialidades quirúrgicas tienen que tener la obligación de saber leer tomografía todos los cirujanos tienen que leer tomografía todos los médicos clínicos están entrando mucho al mundo de la ecografía para generar diagnósticos como apoyo no invasivo ya que mucha parte del diagnóstico propio utiliza el contraste dentro de la tomografía cuando se hace neoplasia pero cuando uno como clínico busca apoyarse de detalles están metiéndose más a cursos de ecografía entonces estamos viendo que hay un auge potente en que la área clínica entra mucho a la ecografía y el área quirúrgica entra mucho a la tomografía donde un ente regulador muy importante va a ser la radiología propiamente el radiólogo de per se ya que es el el hombre experto en el tema y por lo cual va a ser muy protagonista en los próximos años en Estados Unidos la mayor cantidad se dice de que de 10 diagnósticos 8 necesitan un soporte por imagen para poder ser digamos lo más resolutivo posible cuando hagamos el tratamiento y esto debido al auge de denuncias legales que se hacen y donde la imagen termina siendo un gran soporte legal de apoyo diagnóstico de lo que el médico trata por lo cual la radiología no solamente ya entra a tallar en el mundo de ser un adecuado soporte para el diagnóstico sino también una protección para el médico en un nuevo mundo donde tenemos una mayor cantidad de diagnósticos dispares o cirugías que pueden entrar digamos de manera engorrosa sin haber tenido una planificación adecuada con respecto a lo que es la intervención del radiólogo en los tratamientos ¿cómo lo ve de acá a los siguientes años con respecto a la radiología intervencionista? la radiología intervencionista se divide en dos áreas la área vascular y la área no vascular la área no vascular es donde se pueden realizar funciones drenajes a distintos órganos del cuerpo es la área donde está más desarrollada por los radiólogos y la área vascular es una área poco desarrollada por el radiólogo pero sí desarrollada por los cirujanos endovasculares es ahí donde quiero hacer un llamado a ustedes doctores de que entren a este mundo que es la radiología intervencionista vascular ya que a través de esta radiología intervencionista de esta área vascular podemos tener un mejor diagnóstico y un mejor tratamiento para el paciente una parte importante son las rotaciones dentro de la formación de alguien que se va a imágenes las rotaciones nacionales las rotaciones internacionales de grandes maestros de la radiología nacional con libros publicados y también los maestros internacionales en las diferentes sedes de acuerdo al volumen de pacientes con el que normalmente trabajan las publicaciones y la forma de presentación de los diferentes casos es muy variable y la imagen hoy creo que todo el mundo con un celular puede tener la facilidad de poder mandar una imagen a diferentes lugares y que las personas podamos interpretar las imágenes y yo creo que es el valor más importante de la radiología intervencionista en la medicina en general de radiología no propiamente intervencionista la radiología en general es muy importante ¿por qué valor? porque la radiología permite una precisión objetiva la misma tomografía de ser leída por diferentes observadores va a poder disminuir el error interobservador cuando estos puedan más o menos manejar una interpretación parecida pero la imagen es la misma no es subjetiva quizás la única de los procedimientos en radiología que tratan quizás de aumentar un poco su error es la ecografía porque es operador dependiente una parte de la de la dinámica del radiólogo también ha sido poder tener un mercado laboral bastante franco posterior a la residencia yo veo que hay una hay poca gente de los hospitales que se quedan en los hospitales a seguir laborando como asistentes con todos estos puntos que hemos conversado la mayoría busca incursionar como lo puso en sus puntos en el mundo privado y generar muchos sus propios centros de imágenes y generar una manera de una independencia en el diagnóstico haciendo algunos que comiencen con imágenes radiográficas otros evolucionan ecográficas y así poco a poco hasta resonancias o centros con radiología intervencionista de fondo entonces el mundo privado del médico radiólogo es un mundo también interesante porque permite tener independencia y creo que todo médico siempre busca cierta independencia no solamente en la toma de decisiones diagnósticas sino también una independencia de su propia vida no estar pegado digamos a un lugar yo creo que esto hace que la radiología sea una especialidad interesante pero yo le quiero hacer una pregunta con respecto a las guardias se dice que el radiólogo hay una frase que usted puso que la especialidad es sacrificada yo quisiera que podamos operacionalizar un poco la variable sacrificada porque hay una cierta ventaja del radiólogo entre poder manejar sus propios tiempos cuando hace su diagnóstico y saber cómo compartir sus tiempos durante un proceso por ejemplo como la guardia todos aquellos que hacemos guardia y que hemos visto de cerca el trabajo del radiólogo podemos ver de que muchas veces los radiólogos están distribuidos en diferentes ambientes pero trabajan de una manera muy ordenada con el tecnólogo porque ellos trabajan de la mano con un tecnólogo en el cual les permite ordenar un poco el número de pacientes ya sea desde un tópico de ecografía o desde un tópico de tomografía o de radiografía por ejemplo que te permite tener un poco todas las imágenes en simultáneo pero con respecto a la guardia y el número de guardias que hace un radiólogo por ejemplo que es una de las preguntas que también vemos ¿cómo interrelacionan con los guardias las posguardias el trabajo en el hospital desde la mañana con respecto a la actividad académica depende mucho del hospital depende mucho del jefe residente esa parte me gustaría que podamos compartir con los demás bien en cuanto a las guardias en radiología va a depender del hospital y de la persona que está encargada de la organización de las mismas que es el jefe de residente muchos pensarán de que el radiólogo no hace guardias de que si hace guardias sus guardias son tranquilas a diferencia de otras áreas pero eso no es del todo cierto ¿por qué? porque las guardias del radiólogo van a estar directamente proporcionales a cómo es la guardia en medicina o cómo es la guardia en cirugía si hay bastante demanda en cirugía bastante demanda en cirugía en medicina también lo va a hacer en radiología pero a diferencia de creo que el radiólogo tiene un apoyo que son los tecnólogos que es la parte administrativa entonces el trabajo se distribuye y de esa manera el área de radiología en emergencia en las guardias se es un poco más tranquila entre comillas más llevadera muy buena respuesta y eso es verdad eso quizás desconocemos un poco los cirujanos porque a veces sentimos como que el radiólogo tiene un cierto apoyo por parte de que tiene una libertad quizás de su propio tiempo administrar su propio tiempo en el diagnóstico a veces nosotros digamos los cirujanos o los mismos clínicos estamos como que apretados por el mundo la demanda de pacientes y a veces el radiólogo puede tomarse el tiempo de la distribución adecuada para darse el trabajo de poder luego interpretar las imágenes y la distribución yo veo que en nuestro país hay una distribución bastante poco equitativa con respecto a que algunos centros están sumamente equipados con todos los sistemas de imágenes y algunos centros tienen poca equipación un poco equipados mejor dicho entonces eso por ejemplo crea genera un cierto no sé si disconfort o una cierta desesperanza en algunos postulantes por ejemplo cuando van a una sede que no tenga digamos muchas herramientas tecnológicas para llegar a un diagnóstico e imaginológico final y tratar un poco de cómo poder equiparar estas deficiencias con respecto a otras sedes no sé si por las rotaciones o no sé si por la pericia de los mismos maestros que compensan de una u otra manera el aprovechar mejor las imágenes ¿qué sugerencias le darías a aquellas personas que no logran por ejemplo estar en un centro que tenga muchísima imágenes generalmente son centros de Lima los que tienen mayor cantidad de imágenes aunque hay muchos centros en diferentes regiones que ya se están implementando bastante y donde hay muchos médicos radiólogos jóvenes que están dirigiéndolo incluso buscando un poco descentralizar lo que es el trabajo de radiología en nuestro país ¿alguna sugerencia particular en ese caso? Sí, bueno como bien lo ha mencionado hay una diferencia abismal entre E-Salud y Minza los de E-Salud cuentan con buenos equipos cuentan con radiología básica con ecografía con tomografía y esta resonancia mientras que en Minza solo cuenta a veces con radiología básica o a veces con radiología básica y ecografía y tomografía y resonancia no cuentan los centros de Minza como es el caso de mi hospital Cayetano Heredia que no tenemos un tomógrafo ni resonador pero se están haciendo los trámites para adquirir un tomógrafo de 128 líneas y eso sería un plus para los próximos radiólogos o futuros radiólogos ya que tendrían una plaza más que les está ofreciendo ya tomografía en cuanto a lo a la parte académica de de cómo suplir esas diferencias el médico o residente de radiología debe sacarle el jugo a lo poco que tiene potenciarse en eso que tiene su sede porque solo con la radiología básica con la radiografía podemos decir muchas cosas pero para eso para poder pero para poder hacer hablar a la radiografía tenemos que tener en claro conceptos básicos como anatomía fisiología fisiopatología y terapéutica si el médico residente de radiología no logra una plaza en salud pero la logra en el MINSA que no se preocupe que más bien le saque el jugo a lo que tiene su sede y se vuelva un experto de lo que tiene su sede si su sede solamente tiene radiología básica y ecografía que se vuelva un experto en esas dos áreas porque cuando el radiólogo sale ya a la vida real no lo domina o no es experto de algo o no lo domina todo sino siempre es experto solamente de una cosa pero sabe lo esencial de las otras áreas y también quiero darles otro mensaje de que ahora debido a esta pandemia se han abierto conferencias charlas ya sea de manera bueno ahorita de manera online a través de la plataforma zoom que son muy enriquecedoras para el médico residente de radiología y para el radiólogo mismo y últimamente hospitales no de acá de Perú sino hospitales del extranjero están abriendo sus puertas a las rotaciones de manera virtual y estas rotaciones de manera virtual se van a dar a través de un sistema computarizado de imágenes todas las imágenes del hospital van a estar en un PAX y a través de ese PAX el residente de radiología va a poder visualizarlas y va a poder aprender de las imágenes y también al lado de del radiólogo especialista entonces creo yo que por ese lado el médico o el médico residente de radiología no va a sufrir más bien se van a abrir muchas ventanas en un futuro no muy lejano así que ir a una área de salud o ir a una área minfa puede ser igual pero siempre y cuando se le saque el jugo claro ir a un área de salud es estar en el paraíso porque lo tienes todo tienes todos los procedimientos que se hacen radiografía ecografía tomografía resonancia pero a veces el tenerlo todo no te va a hacer un mejor radiólogo a veces va a depender del propio residente de radiología en aprender o del propio radiólogo en aprender más muchas veces se tiene una buena sede pero no se tiene a un buen radiólogo gracias no muy bien excelente excelente consejo que comparto plenamente yo tengo una formación en salud y puedo dar fe de todo lo que estás diciendo plenamente porque no hay una diferencia y al menos en el campo de las imágenes por lo que ahora se viene donde el médico ha aprendido a tecnificarse y hacer de la tecnología su aliada y justamente el mundo de imágenes es un mundo en el cual tranquilamente te puedes capacitar en la interpretación en la forma el trabajo y lo único que va a diferenciar de un lugar a otro es poder ver pacientes y poder someter a prueba tanto conocimiento que tienes pero en realidad te puedes entrenar muy bien antes no había eso antes no tenías mucha tecnología entonces por lo cual una sede que te da más exámenes al ver más pacientes lógicamente hacía la diferencia hoy ya no y yo creo que eso ha sido un éxito en esta creo que todas las especialidades que se han dado durante esta jornada en esta cuarta jornada residente cero creo que la especialidad que quizás genera más apasionamiento por lo que se viene es el área de la radiología ¿no? por toda la tecnología que tiene en la mano porque la telemedicina acercó al médico clínico y cirujano al radiólogo no al revés entonces nos hemos acercado al radiólogo porque comenzamos a interpretar pacientes viendo una pantalla algo que siempre criticamos del radiólogo diciendo que el radiólogo solo ve una pantalla y no ve pacientes pero ahora todos nos hemos acercado a ver pantallas y por lo cual hace de que el radiólogo en ese mundo tiene amplio amplio y amplio trabajo de poder interpretar muy bien todas estas imágenes y es exactamente lo que tú dices con respecto a saber cada uno aprovecharlo y creo que siempre lo vamos a decir el residente crea la sede hospitalaria la sede solo te da pacientes y tú tienes que crear las condiciones y de acuerdo a tu trabajo en equipo vas a generar un ambiente académico selecto muchas gracias doctor Moisés Domínguez por habernos dado estos consejos yo sé que son consejos muy arraigados muy sinceros de su parte para todos los futuros aspirantes de esta especialidad tan bonita y yo creo que les va a servir muchísimo a las personas que están viendo en este momento todos estos comentarios así que muchas gracias por su presencia y los dejamos a seguir escuchando las conferencias de esta cuarta jornada del residente cero 앉ale a 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